3, 2, 1 3, 2, 1 Tiempo Yo no me quedo en el rinco Pero por lo menos No venimos a rapear los barones No venimos a rapear los bocos Sabes que así nomás Yo casi nulo Sabes que en el piso yo te clavo Hey yo rapeo y también canto Si obviamente que soy el buco Cuando parezco en la compia vos te espanto ¿Viste? Si, la verdad es que siempre es lo caso No importa lo que digas Si estos son puros palazos Si, me espanta a mi Y a todos los demás Yo no soy el único Andando mal Porque no sé qué decir Entonces Ey no te voy a subestimar Ni tampoco de que rapeas mal Solamente que todos tenemos un comienzo En esto del freestyle Puedo demostrar que siempre mantengo esta unión Y no me importa lo que digan Diferencias, conclusión La conclusión Pero sabe que ella fue No sabe ni una canción Que quiere venir a decir acá Ya todos rumos, no te hagas Nada, no te voy a ahogar La llamo mucho y me cago de risa con sus rimas No pasa nada Se nota que nunca tocaste una tarima Nene No me digas que sé por qué soy mina No puedo hacer lo que ellos hacen Porque siempre te exterminas Antes de venir acá Antes de venir acá Andá, sacate los panzores Que te quedas más Disas de preservativo No sé Anda Tiempo 1, 2, 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 Dale en la concha De tu madre 4, 2, 3, 2, 1 3, 2, 2